y pasen, 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 pasen yo me quito, pasen, pasen que pasó, como está? que lo trae por Matamoros? que me trae a Matamoros? ah, pues la precandidatura, andamos en el periodo de la precandidatura se cierra el día 10 de febrero y hoy vengo a ver a uno de los pilares del revolucionario institucional estamos trabajando en el interior de los partidos que lo motivó a llevar a cabo esta alianza con la militancia del PRI bueno mira, siempre me ha gustado la política tuve la oportunidad de entrar al servicio público de hace muchos años en el municipio de Natal, Jicotenca ahí tuve la oportunidad de ser alcalde y después diputado federal, después de ser alcalde y después presidente del partido nacional en el estado y después me invitaron a la que fue secretaria general de gobierno y participé, ahí estuve los 5 años, 3 meses y días y bueno, me invitan también a que participe a que representara o elaborara buenas causas de un colectivo y los estuve escuchando hasta que tomé la decisión de registrarme en Acción Nacional y paralelamente pues viendo a los otros actores de la revolución democrática y también a los de Acción Nacional como ustedes saben, Acción Nacional tenía 4 recandidatos 3 les hicieron de sus pretensiones para apoyar mi recandidatura y bueno, vamos a esperar en términos de ley a que se cumpla el día 10 de febrero para que puedan nominarme ya como el candidato de la violencia y tuve el respaldo de los otros dirigentes nacionales y eso es lo que de alguna manera me ha motivado más a seguir adelante sobre todo porque estoy saliendo en armonía de un partido y estoy saliendo en armonía con las otras fuerzas políticas ¿Cuál es el reto más difícil, truco? La verdad que me ha decidido muy bien porque me ha decidido realmente y sobre todo porque, les digo, cuando fui la opinión de ser alcalde por segunda persona y la segunda, porque realmente me tocó con gobernadores y siempre mantuvo una muy buena relación con ambos y sobre todo con todos los funcionarios de ellos y yo llego a la Secretaría General porque me toca encontrarme con los mismos personajes porque bueno, la Secretaría es prácticamente una capital de prójata y ahí conocía a muchísima gente entonces pues también muchos PRIistas de alguna manera me han estado invitando a que participen y eso es lo que yo he ido construyendo desde el interior de la acción nacional y también hacia el interior de... El PRI no lo quería, señor, ¿cómo les convenció de una parte del PRI que se oponía a la alianza? ¿Cómo le hizo? Bueno, en todos lados hay una gran diversidad de opiniones y yo simplemente pues me he dedicado a construir y hemos avanzado muchísimo también así que ya me están recibiendo en las instalaciones en las sedes del PRI y bueno, yo creo que puede haber alguna que otra voz pero bueno, es la libertad que tenemos hoy en día la democracia de prácticas en el interior de los partidos desde el exterior y bueno, hoy estoy aquí la gran oportunidad de ser el candidato de la legislación que vamos a votar es una ventaja para que la gente crea en la palabra la gente del campo es tanta de palabras yo nací en Gicotencal crecí en Gicotencal me he desarrollado en Gicotencal y en todo Tamaulipas y bueno, el hecho de ser gente del campo yo me siento orgulloso de ser en Gicotencal que bueno, mi origen es agricultor o ganadero y pues de alguna manera traemos una cultura que no se contrapone con ninguna otra yo así he sido educado y bueno, yo creo que estoy un hombre de diálogo de acuerdos y los acuerdos se cumplen para que esté de acuerdo y comprometerme primero hay que razonar si se puede comprometer o no y eso es lo que tengo siempre analizo soy fácil, soy fácil me comprometo y bueno yo creo que eso es lo que me ha traído a este punto ¿Ya platicó? claro ¿Quién? Ingeniero, ¿ya platicó con Maltazar? No, no he platicado con Maltazar si se da un escenario donde haya posibilidad de platicar con él no tengo ningún inconveniente en hacerlo la verdad me interesaría que todo Tamaulipas se dé bien a integrar este proyecto pero eso será ya después que estamos en la campaña ahorita pues estoy en el periodo de la campaña y espero ser el candidato ¿Américo es candidato modo o es candidato a vencer? No, lo sé yo confío mucho en lo que hago yo confío en el trabajo yo no confío ni en el nombre ni en el color yo confío en lo que hago y yo creo que traigo una historia de mucho trabajo traigo una historia con muchas experiencias de todo tipo y bueno, traigo experiencia de la calle y eso me ha dado la oportunidad de tener roce con todo tipo de gente nada me espanta y obviamente hay cosas que todo tiene que moverse con prudencia y es lo que he venido haciendo ¿Los líderes de Matamoros de Reynosa y de Reynosa? bueno, yo ya estuve en Reynosa practicando con muchos activistas, periodistas y del PRD y de Acción Nacional bueno, yo ahorita estoy viendo al PAN, PRI, PRD si hay algún otro que por sus propias razones legítimas que era y este gracias pues bienvenido ahorita yo estoy en el periodo de la pre-campa ¿y la gente del pueblo cómo considera que lo ha recibido? no, no me ha contestado no me ha contestado espero que lo haga y que no le hagas un concepto derecho es un concepto legítimo y obviamente se respeta conmigo aquí es una gran libertad esa es la de mi vida que vamos a ver en el país ¿y Género? ¿cuál es tan más brillito por conocer? ¿cuál es tan más brillito por conocer? sí, yo creo que mire el trabajo es muy intenso no tan incluidos pues ahora sí todos los que quisiéramos y somos todos los que estamos pero de alguna manera tenemos que seguir trabajando para que todos integrar a todos eso es lo que me interesa y eso es lo que me lo que me trae aquí en este momento ¿la gente del pueblo cómo lo ha recibido aquí en Matamoros y otros municipios? ¿la gente del pueblo cómo lo ha recibido? yo te digo excelentemente bien la verdad que me siento de alguna manera arropado me alientan me fortalece moral y políticamente el hecho que tener su recibimiento ¿por qué ese gobernador hace 6 años echó al PRI desde el poder del gobierno? ¿por qué usted hace una alianza con ellos como PRIistas? porque creo que por ejemplo mi formación puede ser una persona que no piense como tan radicalmente en este caso yo soy una persona que puedo pensar como izquierda como derecha y como del centro realmente yo creo que desde la función pública se tiene que trabajar con todos los segmentos de la población escuchar a todos los segmentos de la población y si bien es cierto bueno ha sido un partido que históricamente hemos sido contrarios pero en lo personal la experiencia que yo tengo personal sí he construido a través del tiempo y en los lugares donde yo he estado y he tratado con mucha gente del revolución institucional siempre los he tratado con mucho respeto yo creo que toda persona que anda en política el que pierda no debe perder todo ni el que gane debe ganar todo siempre tiene que haber equilibrios para poder seguir adelante y mantener sobre todo la estabilidad social que merece nuestro estado y no lo he hecho en las últimas encuestas se dan 10 puntos de crecimiento mira este honestamente como les dije hace rato yo no le apuesto a un apellido yo no le apuesto a un color yo le apuesto al trabajo encima de las encuestas podemos divertir digamos hay una gran diversidad de encuestas yo creo en mis encuestas yo tengo que seguir trabajando esperando que realmente se complete lo que gustamos bueno muchísimas gracias a ustedes gracias gracias